Catalina, tenemos el anuncio y la confirmación de un embarazo muy cercano. Muy cercano y breve, porque en realidad es un periodo de gestación de 5 semanas. Ellos quisieron guardar el secreto pero no pudieron, así que oficialmente reconocieron tanto a Adrián Suárez como a Griselda Siciliani que están esperando un bebé. Ella tuvo que hacer un poco de reposo, pero que ya está bien, va a retomar las grabaciones de los únicos. Y bueno, son 5 semanas de gestación y todas nuestras felicitaciones. Cuando se filtró la noticia no quisieron desmentirla porque no correspondía. Así que nuestras mejores felicitaciones para este proyecto de vida tan lindo. Bueno, felicitaciones a los dos, nos alegramos muchísimo que nada, nada, hay mejor momento que ese, ¿no? El de esperar a un hijo. Que lo disfruten después de estos años de estar juntos y de vérselos tan felices. Ay, nos salió una cosa así tan emotiva, pero es verdad. Y que Griselda no baile tanto por un rato, hasta los tres meses, Gris. Muchas felicidades. Después le vamos a hablar de otro bebé, pero para eso nos vamos a tomar un tiempo. Un tiempo, no muy largo, después del corte.